Me conformo Con mirarte a los ojos Con oírte en silencio Con tenerte en mis brazos Y soñar junto a ti Yo quisiera Conseguirtelo todo Y llevarte Por un mundo mejor Amor Sé que no tengo nada Pero yo me conformo Me conformo Cuando tengo tu amor Me conformo Con mirarte a los ojos Con oírte en silencio Con tenerte en mis brazos Y soñar junto a ti Yo quisiera Conseguirtelo todo Me conformo Me conformo Me conformo Por un mundo mejor Amor Sé que no tengo nada Amor 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 Gracias por ver el video